Música Música Pero hombre, Carmen, ¿cómo me vienes con esas pintas? Pareces una menesterosa. Soy una criada, trabajo de sol a sol. Trabajar de sol a sol es de cobardes y perdedores. Es de gente honrada que se gana su jornal dignamente. Sí, 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 claro que sí. Mi dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Esta miseria? ¿No tienes nada más? Es todo lo que he podido conseguir. Con esto no tengo ni para pagarme el alojamiento del hotel en el que me estoy hospedando. Son todos mis ahorros, Javier. Lo guardaba para Raúl. ¿En qué hotel te estás quedando? En el París, por supuesto. Pero ese hotel es carísimo. Es que has perdido la cabeza. No, Nes. Allí nadie me encontraría. ¿O acaso quieres que vaya a un tuburio de mala muerte, no? Para que me encuentren, no. Esos hoteluchos no están a la altura de un hombre de mi categoría. Javier, pues yo no tengo más dinero. Ese no es mi problema. Encuéntralo. Necesito doscientas pesetas. ¿Doscientas pesetas? Y tienes hasta mañana. Y ya sabes lo que te va a pasar si no pagas. Ya, Javier, pero es que... Yo no quiero... ¡Padre! ¿Cómo ha logrado salir de prisión? Pues portándome bien. ¿O acaso no ves a tu padre capaz de portarse bien? Claro que sí, padre. Pero eso ahora no importa. Soy libre como un pájaro. Y feliz de estar de nuevo contigo. Hijo. Espero que no siga enfadada por haberle dicho a padre dónde estaba usted. ¿Pero por qué se iba a enfadar? Si entre tu madre y yo solo hay que buenas palabras y cariño. ¿Verdad que sí, Carmen? Sí. Pero bueno, hijo, vamos a tomarnos un chato. Tenemos mucho que contarnos. Te has hecho un hombre. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!